¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santos! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santos! 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 ¡Sant Dios está contigo, dice Dios, que es por la verdad, que es por el amor de Cristo, que es por apartarnos, que es por la verdad, que es por el amor de Cristo Jesús. Aunque venga a luchar, pues está contigo, que es la prueba, pues está contigo. Gloria a Dios. Pastor de los tazones, guía mi camino. Pastor de los tazones, guía mi camino. Si ya no puedo solo, ya no tengo fuerza. Si ya no puedo solo, ya no tengo fuerza. Pastor de los tazones, guía mi camino. Pastor de los tazones, guía mi camino. Si ya no puedo solo, ya no tengo fuerza. Si ya no puedo solo, ya no tengo fuerza. Si yo no puedo solo, ya no puedo solo, ya no puedo solo, ya no tengo fuerza. el pueblo que vive, el pueblo que alaba, para Cristo, a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pastor de los pastores, guía mi camino, dice la palabra de Dios, gloria a 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 Dios, ¿Quién podrá acertarme del amo de Cristo? ¿Quién podrá acertarme del amo de Cristo? La que reina nueva, tú estás contigo. La que reina nueva, tú estás contigo. ¿Quién podrá acertarme del amo de Cristo? ¿Quién podrá acertarme del amo de Cristo? La que reina nueva, tú estás contigo. 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 ¡Gloria, gloria, gloria ! ¡DiosYO, aleluya, aleluya! Ángel divino estoy tomando, ángel divino estoy tomando. Ángel divino estoy canto, ángel divino estoy canto. Ángel divino estoy canto. Como si digas que estoy dormando, como si digas que estoy dormando, Amor de Cristo, estoy dormando, Amor de Cristo, estoy dormando. Tengo la dicha de verdejado, tengo la dicha de verdejado, La impudencia del mundo, la impudencia del mundo. ¡Gloria a Dios! Tengo la dicha de verdejado, tengo la dicha de verdejado, La impudencia del mundo, la impudencia del mundo. La pobreza es dentro de la rama, la pobreza es dentro de la rama, La impudencia del mundo, la impudencia del mundo. La pobreza es dentro de la rama, la pobreza es dentro de la rama, La impudencia del mundo, la impudencia del mundo. La impudencia del mundo, la impudencia del mundo, la impudencia del mundo. La impudencia del mundo, la impudencia del mundo. La impudencia del mundo, la impudencia del mundo. Aleluya! Aleluya! Tengo la dicha que me he dejado, tengo la dicha que me he dejado, la infancia que me he dejado, la infancia que me he dejado. La palabra es tanta joven la rama, la palabra es tanta joven la rama, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!